Quienes también se podrían ver afectados son los miles de personas que diariamente dependen del transporte público en el Condado de Los Ángeles. Y es que como nos informa Carlos Rubén Zapata, es casi un hecho que se aumentará el costo del pasaje. El total para pagar es tres dólares. Por favor, inserte su pago. Dinero en efectivo. El dinero que usted paga hoy por el servicio de transporte MTA parece que podría aumentar tan cerca como en cinco meses. Están hablando de un plan de dos años, donde el pase mensual iría de 52 a 75 a 120 dólares. Eso va a forzar a muchos pasajeros a tener que escoger entre subirse al autobús o comprar algo de comer. Una noticia que no ha sido del agrado de los que dependen de los trenes y autobuses para sus necesidades. No, pues está difícil porque, o sea, como uno no gana mucho, uno gana lo mínimo. Por eso es difícil. A los ancianos el aumento sería de 12 a 37 dólares con 37 centavos mensuales. Incluso los estudiantes que pagan 30 tendrán que sacar de sus bolsillos 52 dólares mensuales y para el 2009, 84 dólares. Desde el 2004 no se ve un aumento de esta naturaleza y según el portavoz del MTA, la razón es que existe un déficit de 90 millones de dólares. Es bastante grande y es algo que no lo podemos desaparecer. Tenemos que enfrentarlo y tenemos que cubrirlo. Pero para el sindicato de pasajeros hay otros intereses. Pero la realidad es que el déficit existe por la obsesión de la agencia en construir tantos trenes. Y lo peor, dicen que si no se hace algo, podría haber cancelaciones en las líneas de transportación pública. Sin embargo, para que este aumento se lleve a cabo se necesitaría la aprobación del alcalde Antonio Víaz Regoza y los miembros del Consejo Municipal de Los Ángeles. Reportando Carlos Rubén Zapata, Fuerza Informativa Azteca.